Hola a todos, que tal, bienvenidos chicos y chicas, el día de hoy traigo un pues un programa, verdad, un programita que nos va a servir para hacer las famosas voces de loquendo, vale, voy a aclarar un punto antes de comenzar con la instalación y todas estas cosas, el link que voy a dejar en la descripción no es mío, es de un chico que se llama Tututuf, así que le voy a dar créditos a él, obviamente, porque voy a tomar prestadito por ahí pues su link y pues vayan, chequen su canal y suscríbanse porque tiene videos muy muy buenos, bien, una vez que ustedes hayan descargado el archivo del link que voy a dejar, les va a quedar un archivo como este, que dice loquendo 7 by Jayco, bien, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic derecho, perdonando un poco, un poco enfermo, nos aparece esta ventana y le damos en extraer aquí, bien, y esperamos un momentito a que nos extraiga el programa, y bueno chicos, pues veo que el canal no tiene muchos suscriptores, así que voy a subir videos unas dos semanas más, y si veo que no hay mucho interés, pues vamos a pausar tantito la carga de videos, y después, pues continuaremos, porque la verdad es de que necesitamos más, más gente para el canal, así que, nada, y bueno, otra cosa que les quería comentar es que ya voy a empezar a hacer videos con los programas de Excel, de Word y de PowerPoint, ¿vale? Así que estén atentos en eso, y bueno, pues sería todo, doy una pequeña descripción rápida del programa, es el programa llamado Loquendo TT7, que les puede ayudar a leer algún libro, ¿vale? por medio de voz, para hacer algún chiste, Loquendo, algún video para los que son youtubers, bueno, pues obviamente yo se los dejaré, así que nada, esperaremos a que termine, y voy a pausar tantito el video para que no se haga muy largo esto, y cuando termine, regreso. Bueno, pues una vez finalizado, nos va a quedar esta carpetita que dice Loquendo 7, la vamos a abrir, y nos va a dejar estos tres archivos, y nosotros vamos a indicar en el instalador, que es este disco amarillo, que tiene como nombre Loquendo 7, lo vamos a abrir, seguido, nos abre esta ventana, esta ventana, pues nos va a permitir ya instalar, todo, paso por paso, de, bueno, pues lo que viene siendo todo, primero vamos a instalar el primero, que vendría siendo la distribución, le vamos a dar clic ahí, nos pide el permiso, le damos que sí, seguido de esto, pues prepara la instalación, y nos pone la compatible de las voz, le damos a aceptar, le damos Next, aceptamos el acuerdo, damos Next, Next, checamos que esté en, en C, en el disco de los C, le damos Next, y Next, y esperamos, a que instale, es, es muy rápido, no tarda mucho, bien, una vez finalizado, le damos Finish, y continuamos con el segundo, vamos, sí, damos Siguiente, aceptamos el acuerdo, Next, Next, y Next, y esperamos, y, y trained visualizar, y, •, Aquí le damos en finish. Para terminar. Continuamos con el tercero, que es la distribución. Vemos que sí. Siguiente. Aceptamos. Siguiente. 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 Y esperamos. No se tarda mucho. La demora es de dos minutitos, un minuto. Damos finalizar. Vamos con el parche. Damos que sí. Ok. Nos aparece esta serie. Le damos en activar. Está listo. Le damos en exit. Ahora el complemento. Damos que sí. Ok. Ya está. Ahora empezaremos a instalar las voces. Que son estas. Estas cuatro. Que trae la de Carlos, la de Jorge, la de Carmen y la de Soledad. Únicamente. Pero después, más adelante. Vamos a descargar otras voces. Pero eso será en otro video. Empezamos con la de Carlos. Damos que sí. Ok. Damos next. Aceptamos. Next. 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 Y esperamos a que instale la voz. Una vez terminamos. Ahora con la de Jorge hacemos lo mismo. Damos que sí. Next. Aceptamos. Next. 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 Y next. Next. Finalizamos. Ahora con la voz de Soledad. damos next, aceptamos, next, next, next y next finalizamos y por último la voz de Carmen damos next, aceptamos, next, 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 next bien, una vez finalizado damos finish, cerramos esto, voy a minimizar acá, ok y ya tendríamos el programa, voy a entrar a windows y me voy a ir a todas las aplicaciones y pues voy a buscarlo, aquí está, ok, estos son los archivos que a mí me deja, que sería este a partir de acá y el que nos interesa vendría siendo, bueno, estos dos pero yo uso más el loquendo tt7 director así que le damos un clic ahí, para que nos abra el programa esperamos 15 segundos, ahí vemos que está abriendo ok, aquí lo tenemos, este es el programa el programa loquendo, ok, aquí es donde nosotros vamos a escribir los textos después voy a hacer un video de cómo utilizarlo, sale, así que aquí están todas las voces que nosotros instalamos, carlos, carmen, jorge y nos trae por ahí una extra, que es la de ludovico y soledad entonces, vamos a escribir un texto, por ejemplo, yo voy a poner, hola amigos de youtube como están vale, le pongo el play para escuchar el hola amigos de youtube como están aquí me equivoqué en una letra hola amigos de youtube como están ahora vamos a poner la voz de carmen hola amigos de youtube como están hola voz de jorge hola amigos de youtube como están hola amigos de youtube como están la voz de ludovico que no es muy usada hola amigos de youtube como están hola amigos de youtube como están y la voz de soledad hola amigos de youtube como están hola amigos de youtube como están bien, y eso sería todo así que espero que les haya gustado dale like, no olvides comentar y suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más notificaciones de mis videos así que chicos pues espero que les haya gustado el video no olviden comentar si les gustó, si les funcionó y nos vemos en el siguiente video adiós adiós y